¿Sabías que? ¿En varios países hay un pájaro que anuncia la muerte? Sí, así como lo escuchaste, cuando este pájaro canta, lo más probable es que alguien se va a morir en los próximos días. Es tanto el miedo que produce, que muchas comunidades los han cazado para acabarlos. Las corralejas son fiestas de toros muy populares en la región caribe colombiana. Cuando era pequeño, había un toro que se llamaba el yagabó. Cuando este toro salía al ruedo, siempre había muchos muertos. Por el pájaro, de ahí el apodo a ese toro. Por eso dicen que ese era el toro más bravo del mundo. Yo he escuchado varias veces a ese pájaro y creo que la historia es real. Déjame saber en los comentarios si conocías esta historia.